La tensión ideal, por lo general, suele estar por debajo de 135-85. Cuando la tensión varía, normalmente suele ser porque aumenta, aunque también es posible que la tensión esté por debajo de sus valores normales. Una tensión baja puede indicar anomalías que pueden ser muy graves, como por ejemplo la sepsis, por lo que toda tensión que esté por debajo de 90-60 debería ser consultada con un médico de manera bastante urgente. La hipertensión va por grados y es el aumento, por encima de su valor normal, tanto de la presión alta como baja. Hay distintos factores que tienen distinto impacto, evidentemente, sobre la tensión alta y baja.